Hemos adjudicado la redacción del proyecto de adecuación del yacimiento arqueológico de los baños termales de Isla Plana y los Cinteros, que fueron declarados, recordarán, en el año 2004, bienes de interés cultural con categoría de zona arqueológica. Pues bien, la adjudicación de la redacción del proyecto va a ser la primera fase de ese trabajo que vamos a llevar a cabo para poder recuperar y adecuar estos yacimientos. Su puesta en valor nos va a permitir, por fin, convertirlos en un nuevo atractivo turístico y cultural, con lo que vamos a seguir generando otro nuevo foco de atracción turística y cultural que va a contribuir a dinamizar la economía de toda esta zona del municipio. Una vez, eso sí, que el proyecto de conservación se haya redactado, para lo que el adjudicatario José Ángel Ojaos dispone de cuatro meses. Se llevará a cabo, por fin, la recuperación de estos yacimientos en ese tiempo que también he mencionado anteriormente. Como ven, estamos involucrados en trabajar para conservar y preservar nuestro patrimonio arqueológico, que nos sirva también para generar economía, para generar puestos de trabajo y también para aumentar ese atractivo turístico en el municipio de Cartagena, en los diferentes puntos del término municipal de Cartagena, no solo en el centro de la ciudad.